Que arreglaron esa cancha, bien bonita quedó el encerrado. Pero yo digo que le debían de verle dejado la tierra que estaba pulpa, que era una tierra pulpa que no daba polvo ni nada. Nosotros no nos vamos a dejar así porque por allí toda esa cuadra está toda la gente apestada. Niños apestados, gente grande apestada, está yo también. Se me va la gripe y vuelve y me da porque ese polvero, cuando hace viento se alza ese polvero por aquí. Allá en el puesto de Jalú, está cenizoso encima. Eso afecta a los del barrio de la de allá, ¿cómo será? Han cerrado la cancha por motivo de mucho polvo, echaron una arena que no se debe para poder jugar. Mucha tierra suelta. Aparte de eso, los niños cuando juegan se levanta mucho polvo, se han enfermado mucho de tanto polvo. Cuando juegan también los adultos se levanta mucho más. Las casas son perjudicadas también para, no lo he dicho, hay muchos electrodomésticos que se han dañado de tanto polvo. ¿Usted sabe que hace un tiempo esa cancha pretendieron hacerla sintética y la misma comunidad dijo que no? ¿Usted sabe sobre eso? Hay algunos que no dijeron por lo mismo, que el químico o algo así de la cancha, también dijeron que no porque la sintética no servía para los niños. Que no tenían la forma de jugar a los niños, se les dañaban las piernas o algo así. Gracias por ver el video.